Estar en el quinto aniversario de Suelta la Sopa representa muchas cosas importantes en mi vida profesional. Y el reto más importante siempre es el mismo, al final del día. El reto siempre es que una historia supere la inmediatamente anterior. La verdad que para nosotros es muy importante todo lo que se ha logrado en estos cinco años, porque eso significa que la gente cree en nosotros, que cada día somos más, creo que es lo más importante y lo más bonito de todo. Tenemos un equipo de gente maravillosa que trabaja intensamente. Algo que ha pasado curiosamente, que ahora cuando cumplimos cinco años tenemos más rating que nunca y eso para nosotros es como tan especial. Son cinco años de éxito, es increíble. Suena como que muchos años, pero para mí se ha ido rapidísimo. Incluso nosotros estamos compartiendo fotos de las primeras grabaciones, nos veíamos obviamente muy diferente. Nos ha tocado conocernos, antes nos veíamos en diferentes eventos, porque por lo menos Jorge trabajaba en El Rojo Vivo, yo hacía otro programa en otra cadena, Juan Manuel conducía también un programa, antes estuvo en una revista, entonces todos estuvimos en diferentes lugares, unidos, pero a la distancia, y aquí estamos juntos a diario y ha sido una experiencia maravillosa. Ese es parte del secreto, la convivencia, el amor y el respeto mutuo que nos tenemos. Ese es un gran secreto de lo que es Suelta a la Suena. ¡Gracias! ¡Gracias!